Buenos días, mi nombre es Anaís Martínez y vamos a comenzar la clase de principiantes en Marinera Norteña. Primero que nada, la postura, importantísimo en todo baile, en toda actuación y sobre todo en nuestra Marinera Norteña. Posicionamos el estómago recto, los hombros homóplatos estirados, ¿ok? Y siempre el mentón hacia arriba, la canita hacia arriba. Nuestro pañuelo, nuestro acompañante, nuestra alma, doblamos una esquinita, cogemos con la mano entre los dos dedos del medio. Hay otra forma de coger el pañuelo que puede ser también con el dedo. Es opcional. Particularmente a mí me gusta esta de doblada. Y aquí. Muy bien. Vamos a trabajar el ritmo entonces. Vamos a poner Marinera Norteña, señores, y vamos a trabajar el ritmo que es parejo, que es igual, pero vamos mandando, vamos comenzando con la carita bien estirada, homóplatos pegados, piernas bien estiradas y abdomen presionado. Ritmo, señores, de Marinera Norteña. Eso es. Compás, ta. Ritmo y compás, ta. Con el pie marcamos, ta, 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 ta. La izquierda ahora, ta, 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 ta. Y caminamos, de paso, ta, 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 ta. El ritmo, ta, 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 ta. Otro, otra, ta, 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 ta. Manos sobre cintura, ta, 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 ta. Adelante y hacia atrás, ta, ta, ta. Vamos, señores. Eso es. Ta, 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 ta. Cintura, ta. Uno ritmo. Eso es. Vamos girando, ta, 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 ta. Solo cintura, ta, 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 ta. Y agregamos el brazo despacio. Va subiendo. Giramos un círculo. Bajo. Ta, ta, ta. Otra vez. Voy subiendo. Ta, 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 ta. Dependido varias veces y no olvidar. Flexión de rodillas. Flexión de rodillas. Con paz avanzamos. Ta, 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 ta. Desplazando. Ta, 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 ta. Adelante, brazo. Bien, bien. Se hace el ritmo de nuestra rodilla norteña en banda. Miren, mi brazo no va al mismo compás del pie. El brazo va despacio. Ta, 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 ta. Un cirito. Y bajo a la altura. Con los ojos dosis tirados. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¿Sí? Eso es. Con la izquierda ahora. Ta, 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 ta. Luego vamos a aprender el segundo paso. Hemos aprendido solamente lo que es compás. ¿Ok? Bien. Repetimos una vez más. Ta, ta, ta. Talle derecho. Ta, ta, ta. Ta, izquierdo. Postura. Cuerpo. Subo el estómago. Subo. Ta, ta. Giro. Estamos trabajando brazo. Y compás. Eso es. Ta. Izquierdo. Ahora. Y. Comencemos con el paso básico. El pie de atrás. Empunda. 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 Hacia el lado. Lo vamos hacia el lado derecho. Cruzo. Y. Abro. Cruzo. Abro. Miren que mi pie está detrás mío. Repito. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Lo hago de frente ahora. Ta, 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 ta. Abro. Cruzo. Comencemos a sentir la melodía. Y. Eso se llama los laterales, pero estamos con el tiempo más lentito. Abro y se queda la rodilla. doblada y cruzo. Miren. Mi tamaño es el mismo. Va. Y. Ahora me voy para mi derecha. Ta. Ta. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. No quiero esto. Hacia arriba. Ahora rodeamos la sala. Abro. Cruzo. Más para el balón. Ta, ta. Abro. Mismo tamaño. Ta, ta, ta. Ese es el lateral, señores. Abro. Cruzo. La pierna queda doblada. Ta, 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 ta. Eso es. Vamos. La izquierda ahora. Pierna izquierda atrás. Me voy para la izquierda. Abro. Cruzo. Y. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Tan, tan. ¿Ok? Ahora sí lo vamos a hacer un poquito más rápido al verdadero tiempo. Nos vamos por la derecha un poquito más de volumen. Sin brazos primero. Listo. Va. Ta, ta. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Stop. Cuatro derechas y cuatro izquierdas. Vamos a la derecha. Siempre mayor a la derecha. Y. Va. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. Siempre barrigas. Hombros. Va. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. Acá tres. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, desvalla. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Y. Stop. Izquierda. Stop. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3. De frente. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. Abro. Cruzo. Viven mi tamaño es el mismo. La postura no me pierdo. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. Alrededor de mi calón. Ta, 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 ta. Hombros atrás. Meto arriba. Caleta arriba. Abro el cuerpo. Ta, ta, ta. De costadito. Por eso se me cae en el aire. Ta. Llego para la izquierda. Y. Izquierda. 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 Vamos a repetir otra vez el paso básico. Abro. Cruzo. Voy para la derecha. La pierna que va siempre detrás mío en punta, que es la derecha. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Va. A la izquierda. ¿Verdad? Cruzo. Abro. Cruzo. Abro. Y cruzo. Compás. Ta, ta, ta. A este compás es que vamos a nosotros a hacer nuestro lateral. Y ahora le matemos e incluimos el brazo, señores. Marquemos en el sitio. Va. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Subimos en ocho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho para subir. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Con la pierna izquierda, marcamos el compás. Viene izquierda atrás. Va. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siempre el brazo va elegante. Un girito el pañuelo en nuestra muñeca. Bajamos. Abajo picadito, pero la postura no la perdemos. Alrededor de nuestro salón. Ta. 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 De costadito, señores. De costadito. Tres cuartos. El cuerpo al centro. Y nos vamos para el costado. No lo bailen de frente. Es de costado. Por eso se llama lateral. ¿Veis? ¿Listo? Una figura muy hermosa, muy clásica y de principiante que vamos a aprender hoy día. Parte del lateral. Esta media luna. Pie izquierdo atrás. Miro mi pañuelo. Y es el mismo lateral, pero pequeño. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cinco. Miren la postura. No se pierde porque estoy haciendo algo en este sitio. Mi pierna derecha derechita. Gira. Mi pierna izquierda atrás. Y. Ta. 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 Ahí lo están haciendo. Díganme que sí. En el sitio. Los laterales pueden ser amplios o pueden ser chiquitos. Pero amplios o chiquitos. Para el ritmo. Ta. Ta. Caminemos una vez. Ta. Ta. Si soy chica, bien toneta. Eso. Subo y bañuelo. Eso es. Ta. 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 Estiro mi cuello. No vuelvo. Mi tránsula izquierdo. Estoy caminando. Moviendo cadera. Ta. 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 Adelante atrás. Me adorno con el pañuelo. Es. Es. El rosero. De costadito. Cuatro. Derecha. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Izquierda. 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 Derecha. 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 Un giro. Qué bonito. Estamos avanzando con la intensidad de espacio y bonita del brazo. Y abajo, bien picadito, nuestro lateral. ¿Ok? Nuevamente. Y habíamos agregado el, la media luna. Pie izquierdo atrás, pie izquierdo atrás, elevo cuerpo, giro el pañuelo y chiquito, chiquito. Eso de la luna. Ta. 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 Acuérdense. El brazo de altura y la orenta. No lo traigan para adelante. Grande, no se cierren, no se engorden. Ta. Es tiraditos. Bien. Ahí está la media luna. Muy bien. ¿Ok? Vamos a hacer laterales para no marearnos. Todo por la derecha. Rodeando nuestro salón. Ta. 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 Laterales. Aura. Ta. Ta. Izquierda. Baja. De abajo hacia arriba. Eje peso a ese brazo que saluda. Ta. 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 Medialuna. Movimiento de barbilla. Con cadera. Adelante. Para atrás. Perfección media luna. Ta. 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 Tenemos el paso básico y nuestra primera figura. ¿Ok? Vamos. Una vez más en la luna. Vamos a prender otro. Básico también. Apuntando. Primero. Lateral. Paso uno. Lateral. A tres. Subo. A tres. Tres. Eso. Eso. Tres. Chico acá. Ta. 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 Tres. Izquierdo. Ahora. A... Ta. 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 A ese poco. Ta. 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 Ahora la medialuna. Pie izquierdo atrás. Y. Va. Ta. 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 5, 6 Ok, hemos aprendido Paso básico Derecha, pie derecho atrás Izquierda Izquierda atrás Media luna Izquierda atrás Ahora vamos a aprender Una más, un pal más El hombro Mi pareja yo no la tengo aquí La tengo aquí Mi hombro Izquierdo Hombro izquierdo Pie derecho atrás Tercer paso Pie derecho atrás Chiquito Este hombre que hay compás Siempre el que está atrás Mando barbilla Marco compás Y brazo Subo, subo, subo Puedo ser este ahorita Para girar mi pierna izquierda Y ta, ta, ta El compás es el mismo El paso es el mismo Un eje Un pie No te amo Paz Ya volamos La volvamos Echa un poquito la cara Ta, ta Subo pañuelos Bajo pañuelos Media luna al revés Pie izquierda Y subo pañuelos Y subo pañuelos Al ritmo Al revés Ta, ta, ta Todos los ritmos Ta, ta Descansamos Un poquito de cintura Eso es Abantamos Retrocedemos Se acaba Se paró En cuatro tiempos Uno, tres, cuatro Vamos a repetir El hombro con hombro Aquí Hombro con hombro Echamos la carita Pie derecha Atrás El pie derecho Va a marcar el compás El brazo va a subir igual Despacito Ta, ta, ta Y voy a girar Hacia la izquierda Hombro con hombro Pa, ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Derecho, derecha Derecho, derecha Cuatro Uno, dos, tres A todo esto Le metemos mucho corazón Va Izquierdo Uno, perdón, derecho Cuatro Cuatro Izquierdo Venga La espalda Para que vean bien El pie que va atrás Y Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro El brazo va subiendo Despacito Y Cuatro Derechas Eso es Cuatro Izquierdas Rodeando el salón Y Derecha Derecha Bien El pedito Ta, ta Con mi paso básico Bien aprendido Yo puedo hacer De todo Ahora Izquierda nos toca Y vamos Ahí Ta, ta Ta, ta Ta, ta Eso es Siempre 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 Mucho corazón Ta Y Media luna Pierde izquierda atrás Me elevo Y lo pañero Giro Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta El tercero Piede derecho atrás Izquierda la carita Hombro izquierdo Guarda posición Hombro con hombro Mi pareja Vamos ahí Hombro con hombro Eso Voy girando Hombro izquierdo un poquito Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta Giro Un, dos, tres Cuatro Qué bonita es nuestra marina Sabemos entonces Lo que es Vamos a dividirla ahorita Nuestra introducción Ese momento en que Nos presentamos Y que nuestra pareja Está enfrente Y nosotros del otro lado ¿Qué se puede hacer En una introducción? Vamos a ver Normalmente Nuestro alrededor Es delicioso Suena Y Podemos Caderear Levantando el pañuelo Eso es Hay un cambio Escuchen Y Caminamos Ahora nos elevamos Y Y Nuestro lateral derecho Muy fuerte Cuenta Escucha ¿Verdad? Tan, tan Todo eso Por la introducción Voy a retroceder Otra vez Introducción Redoble de tambores Eso Eso Casi Tipe Encostado Sub Pañuelo Eso Eso Hay un cambio Escuchen Me muevo Camino Y me elevo El cielo Eso Eso Y Lateral derecho Una vez Dos Un girito Esa fue la introducción Una vez más Hacemos con la misma Maranera Para que no Haya confusión Redoble Puedo Caminar Si quiero Adelante Atrás O me quedo En el sitio Mejor Ta Ta Mucha cadera Hay cambio Ahora sí Camino Me elevo Sué Ja Ta Ta Puro derecho Un girito Cadera chicas Cadera Pie derecho Atrás Nuestro lateral derecho Vamos a ir Puro derecho Ta 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 Puro derecho Ta Ta Miren mi brazo Despacito Siempre mirando al centro Posición Descuento Nos vamos con la pierna Izquierda Ahí es por ahí Va Izquierda 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 Eso es Ta 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 Que bonito Ya que estamos con la izquierda atrás Me viene Media luna Tierra Izquierda Atrás Eso es Va Ahí Ta 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 Siguiente figura Pierna derecha Atrás De hecho La cara Se llama La tercera Otro con hombro Ta 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 También es Si lo quiere Tiene el brazo Muy despacito Sube Giro Y bajo Ta 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 Y otra vez más Despacito Ven en el sitio Ta 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 No nos olvidemos Al compás Eso Eso Para atrás Para adelante Eso es Una vez más De atrás Bien Eso Atrás Vamos bien Para atrás Eso Ta 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 Se levantaba Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Bien Derechita siempre Al finalizar Ok Por el momento Después ya vamos a aprender Si el pie va adelante Si el pie va atrás Y el pie va atrás Y el pie no quebra Ok Primero la seguridad De que nuestro final es El seco Tan Tan Ok Repetimos de nuevo Ok Tan 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 Esa es la introducción Tan 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 Y el pie va adelante Cadera Y Pie derecho Al punta Va Laterales Señores Tan 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 Al principio Es mi ejercitivo Pero necesito Que aprendan bien El lateral Para poder Ingresar Otros Otras figuras Izquierdo Atrás Trun 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 No te voy a decir Perdón por eso No te olvides Postura importantísima No puede haber acabado No luce igual Yo me puedo ajustar Pero sigo Ta Ta Dos Figura dos Media luna Pierna izquierda atrás Ta 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 Figura tres Pierna derecha atrás Se echó calita Hombre izquierdo Más de compás Es derecho El izquierdo Excelente Señores Ta 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 Una quebradita Vamos a sacar para arriba Una quebradita Es de tu ta Va Ta 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 Eso es Ta 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 Margo con paz Ta 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 Lo margo para que no se olviden nunca Que es parejo Ta 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 Vamos a aprender un pequeño zapateito Dos o tres zapateitos básicos Para poder evaluar nuestro avance Cepilladito Lo hago de costado Sencillo Primero estiro la pierna derecha Y la doblo Piso Estiro la pierna izquierda Ok Estiro Estiro y doblo Bajo Estiro Y doblo Bajo Estiro Y doble Importante Nuestra pierna que nos sostiene No puede estar doblada Tiene que estar estirada al máximo Para que sea nuestro Nuestra columna vertebral Ok Estiro y doblo Ta 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 No me hagan esto Ta Ta Esta no es cepillado Hay dos cepillados El de costadito O el de frente Ta Los dos tienen la misma El mismo inicio Estiro y doblo La altura Si lo hacemos muy abajo Nos vamos a Nosotros necesito respal La altura es De la otra rodilla De la otra rodilla A la altura de la otra rodilla Y las mujeres Si me mueven un poquito las caderas Estoy haciéndolo Fuera de compas Ta 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 La carita Dos Tres Cuatro Estiro y doblo Cepillado en frente Dos, dos, tres Estiro, doblo y estiro Estiro, doblo y estiro Estiro, doblo y estiro Estiro, un cuatro Un, dos, tres, cuatro Un poquito más rápido Ahora sí vamos a hacer Nuestro cepillado Ojo O Al ritmo Ta Ta Un, dos 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 ¿Ok? Al mismo con base lateral Ta 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 A veces con más de uno Hay que meterle en los dos pies Un, dos ¿Ok? Un, dos Sí se puede señores Un, dos Un, dos Un, dos Nos vamos a dos Va Y Cepillado y estiro Va Ta 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 Y doblo Dos Un, dos Un, dos Un, dos De frente Y Va Un, dos Cadera Solo cadera Va Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Vamos ahí Cepillado Ta Ta Sin saltar Vamos girando por el delanche Es 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 Ta Es Me deja la treo Es 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 Ta Un, dos Hasta el final Finales Va Ta 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 La altura De la otra rodilla Esto Vamos ahí Tiene cuatro Ese fue el cepillado En versión Como debe ser Ahora vamos a estar Punta a punta Muy escuchado La mesa es la misma La pierna que se tiene Igual ¿Ven? Punta a punta Punta a punta Punta a punta Levanto Y la pierna Y No chaco el pie La técnica está Arriba Arriba No es simplemente Ni para atrás ¿Ok? Por todo el costado Vamos ahí Despacito primero Uno y dos Piso Piso Uno y dos Piso Uno y dos Piso Uno y dos Piso Tome su dedito Hacia adentro Piso Uno y dos Piso Equilibrio Uno y dos Piso Uno y dos Piso Es una punta a punta Que también podría ser El palón O sea Taco-taco Vamos a poner ya Tres zapateos Tenemos ya Tres figuras Y tres zapateos Nuestra puga Vamos ahí Eso Puntas Puntas Esos Los tiradas Señores Taco-taco Cabe a la chica Un, dos, tres, cuatro ¿Ok? Entonces, vamos a armar nuestro baile Con La introducción Nuestro saludo Nuestra media luna Que hemos hecho con la pierna derecha a casa Nuestro hombro con hombro Y nuestros tres zapateritos ¿Ok? Como clase principiante No podemos avanzar más Aquí de a poquitos Y de a poquitos bien estructurados Buena postura Bien, ¿ok? Vamos a ir Eso es Introducción Arriba La cadera La cadera La cadera La cadera La cadera de la derecha Parada ¿Quién? La cadera de la izquierda La cadera La cadera de la izquierda Y de a poquitos bien sectore Lo que viene Es fácil La cadena de la izquierda 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 Y saltar una cadera, un paso adelante y el otro, punta, punta. Un paso adelante, cerro, saco, saco. Paso negro. Cuatro, un, dos, tres, vamos. Y ahora vamos. En una clase, nuestro primer aire, ¿ok? Vamos con otra. Diferentes marineras, la misma posición, las mismas figuras, pero bien hechecitos señores. Arriba, saco, saco, giro, voy a elevar, arriba. Giro. Un poquito acá. Y izquierdo, derecha, y derecha, y derecha. Y derecha, y derecha, y derecha. Derecha, y derecha, y derecha. Uno, derecho. Y izquierdo, atrás, y desguardo. Y izquierdo. Trata, y derecha, y derecha, y derecha. Muy bien, no. De derecha, y derecha, y derecha, y derecha, y derecha. Arriba! Y derecha, y derecha. Después, se va a elevar. pie izquierdo ojo a la cuba y hacia atrás despillado por si no me escuchas ahí mejor puedo avanzar con el despillado puedo dejo que ve paso adelante sus puntitas y eso es tirando y ahora mismo la pierna la contacto alegres la pierna se acaba y una más linda marinera cadera cadera y en el cambio escuchen camino velemos arriba derecho derecho eso es cara hombro la cara es bastante cadera pie derecho hacia las laterales eso es izquierdo acaso que viene aquí estamos señorita marinera y se quillao se quillao se quillao lleva arriba la pierna para caminar cuando hacemos que quedamos saco saco eso girando y los puntos de nuevo bañeño otra vez otra vez repetimos lo mismo introducción todas las laterales tienen la introducción muy parecida alrededor cadera cadera hay un cambio ahorita cambio uy que linda que linda que linda eso eso me levo al cielo eso cadera el derecho vamos a repetir derecha y uno dos tres cuatro izquierda tres cuatro abro suco abro suco y mira tamaño otra vez derecha 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 izquierda 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 derecha 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 izquierda izquierda con las laterales esos palitos rodemos de la luna izquierda atrás cintura cadera combinamos siguiente figura pierna derecha atrás ok por el carito mando con más detrás y que viene uno cepillado si se está insolada guarda el frente una pequeña más chunguita punto saco es raro uno dos tres estamos haciendo puntas puntas con el En el duelo, 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 en el duelo. Quiero, una más, introducción. Arriba de nuevo. Laterales. Moviendo. Laterales. Pie derecho atrás. Comenzamos. Pa, ta, 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 ta. Aquí rimos. Izquierdo. Por izquierdo. De la luna. Hay que ponerle un poquito de pimienta. Puba de abajo hacia arriba. Vamos por la vez. Cepillado. Y agregamos y ya te vas. Despío. Despío. Punto. Despío. Punto. Despío. Punto. Abro. Punto. Despío. Abro. Punto. Eso es. Hey, hey. Hey. Para atrás. Para acá. Para acá. Cepillado arriba. Juntita. Arriba. Un, dos, tres. Qué bonito, señores. Una más. Sí. Una más. Y hemos terminado los reclases. Hemos aprendido los laterales. Necesitamos una pierna atrás. Siempre. La postura. Compás. Vamos a repetir todo de nuevo. ¿Ok? Compás. Y. Ta, 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 ta. Derecho. Ahora. El izquierdo. Qué bien la bandera. Brazo. Ta, 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 ta. Despacito. Musicalización. Ta, 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 ta. Importante con los ejercen las banderas. Avanzamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Laterales. Y subir. Despacio. Momento. Introspección. Nuestra media luna. Pierna izquierda atrás. Costadito. Tiene el pañuelo. Ahí está. Eso es. La pared está aquí. Siguiente figura. Pierna derecha atrás. Eso es. Ta, 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 ta. Tiene la jugada. Ta, 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 ta. Reprocesa, padeito del día. Despiadito. Hemos hecho despiro y doble. Despiro. Tienen que hacerlo al tiempo. Tiro y doble. 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 Va al mismo. Arriba. Eso es. Inspirando. Ta, 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 ta. La pierna se siente dura. ¿Ok? No se puede doblar. Puntas. Je, je. Cadera. Je, je. Carita. Pañuelo. Ta, 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 ta. Tiro y doble. Despacito primero. Abro, cruzo. Tiro y izquierda. Abro, cruzo. Doy la vuelta. Va. Tiro y doble. Abro, cruzo. Izquierda. Abro, cruzo. Derecho. Los ganó. Una más entonces. Los ganó, los ganó. Despido lateral. Muy lindo su bateo. Que se puede utilizar en varias cosas. Y no sirve para avanzar. No sirve para proceder también. ¿Ok? Pero aquí en el básico lo hacemos chiquito. Abro, cruzo. Izquierda. Abre y cruza. Derecha. Abre y cruza. Otra vez. Despido. Abre y cruza. Izquierdo. Abre y cruza. No olvidemos. La postura. Izquierda. Abre y cruza. Derecho. Abre y cruza. Izquierdo. Abre y cruza. Y ahí viene la fuga. Y vamos a hacer ahora el ritmo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Puntas. Me jaleo. Todos los me jaleo. Paco, taco. Paco, taco. Y la cuerda esté hasta arriba. Y el nuevo. El nuevo. Vamos. Pepillo lateral. Abro, pico lo primero. ¿Estás? Luego, al principio, salga con tu cintura. Eso. Vale. Eso. Un poquito de cadenita. Eso. Gracias. 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 Gracias.